Diccionario. Arroba diccionario. Apostólico se refiere a algo relacionado con los apóstoles, que en el contexto religioso son los primeros seguidores de Jesús en el cristianismo, o a algo que emula o sigue sus enseñanzas y prácticas. En un sentido más general, el término puede usarse para describir cualquier cosa que esté vinculada con la misión, el espíritu o la autoridad de los apóstoles. También puede referirse a aspectos de la estructura o las tradiciones de ciertas denominaciones cristianas que se consideran continuadores de la enseñanza apostólica, como en el caso de la Iglesia Católica, que se describe a sí misma como, apostólica, en referencia a su continuidad con los apóstoles y su enseñanza.